Ejemplos de estrategia de incidencia Asunto, problema para la población Exclusión de personas sordas en el presupuesto de COVID-19 Datos, información recopilada sobre el tema El gobierno asignó fondos del Ministerio de Educación en esta pandemia Para implementar el aprendizaje en el hogar para niños Como resultado del cierre de escuelas y colegios debido a las restricciones de COVID-19 La educación en el hogar implica el acceso al aprendizaje A través de materiales entregados a través de los departamentos Secretarías de Educación locales con fondos del Ministerio de Educación La radio y la televisión La mayoría de los niños sordos no pueden acceder al aprendizaje a través de estos medios O mediante los materiales entregados Creando una barrera La televisión Porque no hay intérprete Y la mayoría de las familias son demasiado pobres Para acceder a los televisores Además Las radios son completamente inaccesibles para las personas sordas Y los materiales que distribuye el Ministerio No son fáciles de usar para los niños sordos Consecuencias Los niños sordos tienen una barrera No pueden acceder al aprendizaje Y se quedan atrás A medida que sus compañeros oyentes Avanzan y cubren el programa de estudios El resultado será que los estudiantes sordos Fallan en sus exámenes finales Mientras que sus compañeros oyentes aprueban A largo plazo Los estudiantes sordos no pueden progresar en sus carreras Y eso básicamente aumenta la dependencia Y las barreras de las personas sordas Además Como consecuencia de la falta de atención A las necesidades de esta población En cuanto a educación se refiere La pobreza Entre las familias de personas sordas aumentará Metas y objetivos La meta debe ser Propiciar que el gobierno Haga un presupuesto efectivo Para la inclusión de los estudiantes sordos En el plan de aprendizaje en el hogar Al facilitar reuniones Y deliberaciones De las partes interesadas Responsables de las decisiones Y comunidad sorda La identificación De varias estrategias En conjunto Para la inclusión Y el financiamiento De su implementación Así como el monitoreo Y evaluación De las estrategias Por los mismos Objeto de la incidencia Ministerio de educación Socios Aliados OPD Organizaciones de personas Con discapacidad Nacionales Líderes locales De distrito Miembros del parlamento Congreso Etcétera Plan de acción Las actividades Para difundir el mensaje De incidencia Son Primero Conferencias de prensa Indicar la fecha Lugar Y el responsable Persona A Segundo Reuniones de partes Interesadas En las fechas Lugares El responsable Es la persona B Tercero Ruedas de prensa Y publicaciones Que se difundirán En la fecha El responsable Es la persona A Con el apoyo De la persona C Cuarto Ruedas de prensa Reuniones de prensa Reuniones del ministerio Educación O del departamento La secretaría De educación Del distrito En caso Que se esté Incidiendo A nivel local En la fecha Tal El responsable Es la persona D Con el apoyo De la persona C Monitoreo Y evaluación Del trabajo De incidencia Primero Después de cada actividad Evalúe el impacto De la actividad Haga seguimiento Para identificar Si hay alguna necesidad De ajustar Su estrategia Segundo Estar listo Si el gobierno Decide Reabrir las escuelas Para algunas clases ¿Cuál es nuestra reacción? Haremos algunos cambios Si es necesario Tercero Se llevará a cabo Una reunión Una o dos veces al mes Para monitorear El trabajo de incidencia Los logros Los participantes En la reunión Serán La persona A La persona B La persona C Y la persona D La persona Haga La persona La persona Gracias.